Soy Ángela Marqués, soy de La Paz, vine a Pando porque me gusta estar en un aire puro y fresco, me gusta estar con los animalitos y respirar un aire libre. Me gusta aprender sobre el cambio climático porque es muy bonito enseñar a alguien más para que ellos puedan aprender más de eso, para que tengan más conocimiento y puedan saber de lo que estamos haciendo. Les voy a hablar sobre mi experiencia en la plataforma de UNICEF. Me encantó mucho ya que tiene videos muy educativos y habla sobre la naturaleza. O sea, me gustó tanto que entré a la plataforma, me hicieron un examen, te hacen preguntas y la verdad son muy fáciles ya que tú puedes entender de lo que están hablando. La implementación de la plataforma evidentemente ha sido una herramienta muy fundamental para niños. En primera instancia porque ellos han tenido la oportunidad de poder usar la tecnología. Ha sido un momento muy hermoso, familiar, donde juntos puedan construir y poder comprender este tipo de aprendizajes. Y la educación transforma vidas, genera nuevos hábitos de vida. Es muy importante ya que debemos de saber qué sucede en nuestro entorno para poder prevenir y cuidar el medio ambiente para futuras generaciones. Bolivia es catalogado y es un país en vías de desarrollo. Por todo eso Bolivia está priorizando lo que es la inversión en adaptación. Existen jóvenes muy buenos líderes, entonces esa es la importancia, que tengamos líderes que se vean formando. UNICEF para nosotros, para la Autoridad Provincial de Madre y Tierra, es un aliado bien importante. Primeramente el cambio climático está causando el deterioro de la disposición de agua potable. En los servicios de pediatría de aquí de Covija vienen muchos niños con enfermedades diarréicas. Muchos porque no tienen acceso a agua potable. Las consecuencias son malnutrición, con la malnutrición viene el déficit de aprendizaje. Nosotros como personas debemos de cuidar nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros animales, para que así tengamos un futuro mejor. En el contexto de la crisis climática, desde UNICEF afirmamos que la educación es el recurso más importante para empoderar a niños y jóvenes como agentes de cambio. En Bolivia estamos trabajando junto al gobierno para asegurar que en las aulas de todo el país el tema de cambio climático esté presente. La niñez y la juventud nos está demandando que fortalezcamos su capacidad de resiliencia ante esta crisis. Por ello, hacemos un llamado a los tomadores de decisión para que la educación en cambio climático esté en el centro de sus prioridades. Gracias, y uspagar. Yusurupay, gracias. Gracias, y uspagar.